Voy a succionar, se va hasta fondo, color de líquido como debe de ser, pierde propiedades su líquido de frenos Abro yo el switch de encendido y bombeo aquí mi pedal de freno y vean ustedes como se va, se va hasta fondo Entonces esto de entrada está mal, que nos indica, muchos pueden pensar que es las pastillas, las balatas de freno, el buster, la bomba de freno O simplemente alguna fuga en las líneas de líquido de freno, el pedal del freno normalmente solamente es pisar y ahí es como frena Si se va hasta fondo tenemos un problema y es muy muy grave ya que los frenos, la seguridad del chofer, la seguridad de los pasajeros Entonces vamos a la parte del motor para que ustedes vean y aquí tenemos el buster que es esa ruedita como esa llantita ahí color negra Y tenemos aquí el depósito y la bomba de líquido de frenos Voy a succionar este líquido de frenos que está aquí en mi depósito Quiero que vean ustedes de qué color se encuentra este líquido de frenos Parece una especie de chocolate, chocolatoso, ya que el líquido pues se revuelve con agua Con el tiempo de uso se va revolviendo con agua y va perdiendo las propiedades del mismo Entonces vean ustedes, vean Todo chocolatoso, mi líquido de frenos Ahora vamos a ver una botellita para que ustedes vean el color el cual debe de ser mi líquido de frenos Aquí tengo una botella que me trajo el cliente y quiero que vean ustedes el color del líquido como debe de ser Ese me indica que con uso pues ya se combinó el líquido con el agua Y vamos a introducir líquido nuevo para purgar las líneas y sacar todo este líquido que ya está en muy mal estado Pierde propiedades su líquido de frenos y el pedal pues nos llega a ir a fondo Síntoma de la bomba de freno es cuando yo piso el freno y no agarran los frenos tengo que estar bombeando y bombeando Es síntoma principal de la bomba de frenos, bomba de líquido de frenos